¿Cómo no voy a quererte? Si te siento hasta en el viento Si con besos te adueñaste De mi alma por completo ¿Cómo no voy a quererte? ¿Cómo pretende la gente Que la intriga nos separe? Porque somos diferentes Porque nos damos sin mezquindad hasta la vida Y nos importa muy poco lo que otros digan Porque en el túnel encontramos la salida Será por eso que nos quieren separar Pero ellos saben que la verdad está definida Que nuestro amor es mucho más fuerte que la envidia Que estando juntos la maldad es poco intimidad Porque este mundo es conquista Atrás conquista de ti y de mí Nada más ¿Cómo tú no vas a amarme? Si me diste el corazón Con pasión a cada instante Me alimentas la ilusión ¿Cómo yo no voy a amarte? Si para ti es que vivo Si para ti son mis versos Mis besos y mis suspiros Y es que tú y yo nacimos el uno para el otro Y aunque tardamos lo comprendimos poco a poco De que Dios nos hizo Que Dios nos hizo para vivir siempre juntos Será por eso que nos quieren separar Pero ellos saben que están viviendo un absurdo Y aunque lo intenten nunca podrán separarnos Cuando se canse comprenderán el asunto Pues para amarnos es la vida Y todo el mundo de ti y de mí Nada más Música 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 Gracias por ver el video